¿Alguna vez te preguntaste cuántos años tenía el Rayo McQueen en Cars 3? Pues esta pregunta realmente si podría tener una respuesta, pues en la biografía oficial del Rayo McQueen se nos comentaría cómo es que este mismo nació en el año de 1977. Esto queriéndonos dar a entender que el Rayo McQueen para la primera película de Cars tendría alrededor de 29 años. Para Cars 2, 33 años y para la tercera película de Cars este ya contaría con 40 años. Y si nos lo ponemos a pensar, esta sería una vida realmente larga, contando que McQueen era un automóvil de carreras, ya que al este practicar este deporte tendría un mayor desgaste que un auto común y corriente. Así que en conclusión McQueen sí ya estaba bastante viejo en Cars 3. Pero dime tú, ¿ya sabías esto?